Sí, estamos invitando a los amantes de la buena música, a los amigos del arte, a pasar una hermosa noche, una linda velada, en el Club Social a partir de las 21.30 horas, con la presentación del dúo Pedano Romero, el Pato Pedano en saxos y Ernesto Romero en el piano. Dos virtuosos que vienen haciendo una gira también por la provincia y los trae a Belville con una nueva propuesta de música sudamericana. Con todas las variantes que ella tiene, la música folclórica argentina, del litoral, el tango porteño, las adaptaciones del balsecito cordobés, a la música brasilera y centroamericana. Así que una noche muy linda para compartir entre amigos. Y lo bueno también que el Club Social, Iván, ha prestado sus instalaciones para que luego se haga una linda cena a bajísimo costo, es decir, a 110 pesos con postre, esas lasañas, esas canelones que hace Lulú, las bondiolas rellenas. Así que bueno, riquísimo, 110 pesos con un postre, la verdad que bajísimo. Y bueno, el derecho a espectáculo para ver el dúo es de 50 pesos. Así que en realidad esto es una excusa del Pato y de Ernesto para compartir con amigos y aquellos amantes del arte y de la música para encontrarlos en el Club Social. ¿Hay alguna venta anticipada? No, no, ir con tiempo. Creemos que va a haber mucha, digamos, respuesta a esta convocatoria. Y bueno, la idea es pasar una linda noche y esperemos que el público responda. Reitérame el horario. Es el próximo sábado, primero de julio, a las 21.30 horas. Vamos a ser puntuales porque primero va a ser la parte artística y luego recién la parte gastronómica.